Conjuntos Un grupo muy alegre ¿Ya vámonos? ¿Qué? Mira, Chile era la pichera El desmarcador Sebastián Keitel Como se había anticipado Fue la banderada Y en otras ocasiones fue Kerbail Y en Melbourne Ya está dicho La banderada fue Aldenar ¿Alguien vio pasar ayer? ¿A Kerbail? No lo vimos Y se habría visto Un más grande torte Muy destacado Los brasileños Perdone que no interrumpa Tiene una fiesta descomunal Aquí con su barra Que está muy cerca de nuestro Son los únicos Que han hecho esta fiesta Detenimos todos Porque ellos van bailando